Oigan mis hermanos Música norteña vamos todos a gozar Ya me puse mis botas y también mi sombrero Mi camisa cuadrada y mi pantalón vaquero Se oye el bajo sexto, también el acordeón El bajo y la batería, la banda mi señor Vamos todos, vamos a danzar Arrimo de guapango, vamos todos a cantar Vamos todos, vamos a danzar Arrimo de guapango, vamos todos a cantar Levanten las manos, todo el pueblo hoy Dejen la tristeza que el gozo empieza hoy Levanten las manos, todo el pueblo hoy Dejen la tristeza que el gozo empieza hoy ¡Ay mamá! Y como dijo mi valedora aquel fue Oigan mis hermanos, algo va a pasar Una gran fiesta ya va a empezar Con los cardenales vamos todos a cantar Su música norteña vamos todos a gozar Ya me puse mis botas y también mi sombrero Mi camisa cuadrada y mi pantalón vaquero Se oye el bajo sexto, también el acordeón El bajo y la batería, la banda mi señor Vamos todos, vamos a danzar Arrimo de guapango, vamos todos a cantar Vamos todos, vamos a danzar Arrimo de guapango, vamos todos a cantar Levanten las manos, todo el pueblo hoy Dejen la tristeza que el gozo empieza hoy Levanten las manos, todo el pueblo hoy Dejen la tristeza que el gozo empieza hoy ¡Eso mero! ¡Juanito Luis Garbendale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos!